Breves informativas en Radio República. Bienvenidos amigos de Radio República. Este es un boletín informativo con noticias dentro de Cuba. El Frente Nacional de Resistencia Cívica y Desobediencia Civil Orlando Zapata Tamayo lanza desde Cuba la jornada Boitel y Zapata Viven que se realizará en toda la isla del 13 al 25 de mayo del 2012. La jornada contará con tertulias sobre la vida de Pedro Luis Boitel y Orlando Zapata bajo el lema El Joven que Quiero Ser. Asimismo, sus organizadores han dicho desde Cuba que la jornada será llevada a cabo por las principales coaliciones regionales. Alianza Democrática Oriental, Coalición Central Opositora, Alianza Democrática Pinareña y Unidad Tamahueyana de los Derechos Humanos y contará también con actividades en las calles y visitas a lugares históricos del país. Miembros de la Resistencia en el poblado de Grúa Nueva, en Ciego de Ávila, han sido víctimas de acoso con allanamiento de viviendas de los opositores Julio Colombié Batista, Irael Pérez Díaz, Henry Garcés González y Jenny Barallobre Colombié para impedirles que asistieran a misa. La policía política había amenazado a Julio Colombié Batista que no iba a permitir que se creara en Grúa Nueva un centro de resistencia como el que existe en Palmarito del Cauto, Santiago de Cuba, organizado por el exprisionero político José Daniel Ferrer García. 68 damas de blanco en La Habana caminaron por la quinta avenida este 13 de mayo, domingo, Día de las Madres. Unas 27 mujeres fueron detenidas durante el fin de semana para impedirles participar en la caminata y 8 se encontraban sitiadas en sus casas. A pesar de la represión, las mujeres lograron caminar y dar un mensaje de resistencia y amor en las calles de Cuba con las flores que el sacerdote de la iglesia de Santa Rita les regaló a cada una después de bendecirlas por ser madres cubanas. Berta Soler Fernández, líder de las Damas de Blanco, Laura Poyán Toledo, dijo a Radio República que se sintieron satisfechas y realizadas porque a pesar de la represión habían logrado su objetivo. Les habló María Antonieta Lima.